Ok gente, el día de hoy voy a hacer algo que me da muchísimo miedo, le estoy sincero, la neta, la neta Estaba pensando en hacer este video, no, pero ya saben, ya viene Halloween y hay que subir un video de miedo Así de que el día de hoy vamos a pasar la noche, yo y mi amiga que está allá atrás Vamos a pasar la noche en este lugar y vamos a ver que tantas cosas como tenebrosas logramos ver Así que quédense en el video Vean gente, ahorita lo único que tenemos que hacer es de que se ponga un poquito de noche para que esto tenga más sentido Así que ni modo, a esperar Ok, vean gente, ya vamos a iniciar, espero verme, realmente espero verme Me voy a alumbrar tantito con esto, estamos a punto de empezar a darle la vuelta al chalet del lado arriba O sea, es que aquí es donde siempre grabamos mis videos, solo que horas de noche Así que yo estoy solito en la cancha porque la catota fue al baño Así que voy a empezar yo solito aquí en la cancha Ok, vean gente, realmente aquí esto es la cancha O sea, ahorita voy a poner videos de la cancha de día O sea, realmente si no hay iluminación, claramente no se va a poder ver nada Ahí arriba es donde están las... Uy, estoy temblando gente Oh shit, se movió el huella Se los juro, se los juro que se movió el huella Voy a ir a traer... Mira, pues es que compré dos reflectores de estos, voy a traer otro más para que se vea más Quiero decirles gente de que algo que me da mucho miedo es que no pedimos permiso Así de que mi papá no nos vaya a pensar que seamos ladrones o que se yo Pero mientras, hay que aprovechar el tiempo Ok, vean gente, ya ahorita voy a ir otra vez de nuevo a la cancha Esta vez llevo dos reflectores, espero que se vea más Y pues nada, ay no veo Si me pongo el flash en la cara, no puedo ver mi camino Y vean las gradas, las gradas si te caes, te matas Vean gente Ah, no manches, que cambio Ahí está, ah mi dedo Ahí está la cancha, todo esto es la cancha Uy, es que no se ve, ahí está, vean Está miedo porque hay un chingo de eco también Oh rayos Yo creo que por la cancha, aquí no vamos a encontrar nada Así que de miedo, así que es hora de irnos a la casa de abajo Voy a mostrarles gente de que esta casita que está aquí abajo Es la última que vamos a recorrer porque siento que es la que da más miedo Si de día da miedo, imagínense de noche va a dar un chingo de miedo Así que mientras llegamos ahí abajo vamos a empezar por toda esta área Ok, vean gente, ya son las 6 y cuarto Y en lo personal yo no he visto nada malo Ok gente, yo siento que oficialmente empezamos con este video Este, lo de la cancha lo puse primero porque siento que ahí no iba a haber muchas cosas Porque ahí no hay nada Así que como lo pensé, no hubo nada A cambio en la parte de aquí abajo donde yo estoy Siento que sí va a dar un tantito más de miedo Ya que hay cuartos y hay una casa abandonada ahí abajo Que fue la que ya les enseñé Así que ni modo, tengo que empezar a hacer eso Mi papá decía que aquí asustan y yo siempre le creí Pero a mí no me han asustado por el momento Así que no creo nada Y espero que no me asusten porque yo sí soy bien miedoso Así que ya hablé mucho Creo que hoy sí ya tenemos que empezar con esta cosa Ok, vean gente, yo siento que una ventaja que tiene el chalet Es de que hay estas luces de acá arriba, vean Y cuando yo me pongo enfrente Tira la luz y alumbra tantito Así que vamos a buscar Aquí hay una de estas Ahí donde las estoy alumbrando Y yo creo que en esta área de aquí Hay otra pero no me recuerdo exactamente en qué parte Pero vamos a ver No, no Es que solo si me pongo enfrente de eso Sí, sí, sí se alumbra así de la nada Pero no sé exactamente en qué parte está Pero ahorita se las busco Ok, vean gente, vamos a pasarnos para acá Yo les había dicho que aquí había una lucita Aquí estaba, esta es la lucita que yo les decía Que hay en todas las partes del chalet Así que ahorita nos vamos Ok, vean gente, como les decía Lo que pasa es que se nos apagó la cámara Pero bueno, ahorita vamos a ir en la parte de la piscina Ahorita voy a poner videos en donde Qué parte es de día Y aquí no hay nada que nos pueda asustar Creo yo Simplemente hay una Una piscina Que mi papá O sea, es que como les digo Mi papá contaba historias así bien Que daba miedo Que decía que aquí se venía a bañar una señora Yo en lo personal No le creo Pero esto es una piscina abandonada Ya tienen años Pero años desde que yo nací Jamás en la vida han usado esta piscina Y pues nada Todo está abandonado aquí Está abandonado aquí Si se dan cuenta Aquí ven Esto también está Bastante Este Abandonado Lo único que tenemos de En esta área Son árboles Que ya saben Árbol de limón Que de aguacate Que de ¿De qué es el otro? Mango De mango Que es este de mango En lo personal No 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 me asusta estar aquí Como les digo La única parte que yo siento Que sí me asustaría Es en la parte de ahí abajo Porque siento que Sí podríamos encontrar algo Y Bueno Nomás Puros árboles Y aquí Esta es la vista del lago Obviamente ahorita no se va a ver nada Machuqueo un aguacate Sí Machuqueo un aguacate Quiero ver Bueno Es que está ahí Es que como les digo Que este es un palo de Un lugar donde hay palos de aguacate Aquí ya machuco uno Pero nada Yo aquí en lo personal No me da miedo Por lo mismo que les digo No es como que tan tenebroso Así que ahorita vamos a pasar A la área de cuartos Gente Este cuarto es el que más conocen Porque es donde 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 más hago videos Porque si se dan cuenta Que tengo este letrerito Que dice Porque no te ama Que lo utilicé en un video Ahí voy a mostrar cuál Y en este cuarto Siempre grabo Siempre Porque es donde más Tendrá claridad Pero así de noche No grabaría si no es por esto Este es el segundo cuarto Que sí da tantito de miedo Pero tenemos que salir de aquí Porque aquí está Este un poco sucio Así que nos vamos a ir Para la parte Donde está el baño El baño sí Yo siento que sí daría tantito de miedo Se ve aterrador Se ve aterrador Porque la neta Hasta yo pienso en usted Para asustarte Pero la asustaba Fui yo Mi tío mamá Mi tío mamá Sí Uy Que mi papá No, no, no No Pero bueno Como les decía Este es un baño Bastante Miedoso Ajá Espero que mi papá No se haya asustado Ahí abajo Y que piense que Estamos en peligro ¿No? Aquí también he grabado un montón Aquí hay una chimenea Aquí lo único Tenemos estas Cositas Que es lo que traemos hoy ¿Verdad? Vean Ahí hay una chimenea Yo creo que esto sí es una chimenea Pero la verdad La verdad Nunca en la vida Lo han utilizado Y pues Nada Si se dan cuenta Llegamos Aquí de nuevo Espero que lo reconozcan Ahorita de día Y yo siento que De noche De noche Perdón Si de noche No manches Yo siento que ahorita Es el momento Una Se me salió un gallo Una tenemos que apurarnos Porque nos tenemos que ir Para nuestras casas Y estamos lejos De nuestras casas Y nos tenemos que ir caminando Y yo siento que ahorita Sí es tiempo De irnos a la casa de acá Que es la Es la bonita casa Que en lo personal Siento que sí Me daría miedo bajar Así que ni modo Toca ir Vean Vean Gente Que bonito En todo video Mala Y algo bonito Ya huele A navidad Pero bueno Como este es un video De Halloween Tiene que Proseguir Ok vean gente Ya estamos en la parte De afuera Ahí es donde están Los cuartos En ese cuarto Estábamos Y ya les enseñamos Todo todo eso Así que ni modo La entrada para Uy esa momia La entrada para Ir allá abajo Es esta Así que Uy No mames Hay que darle Ok vean gente Ok vean gente Realmente aquí Si me da miedo Una O sea No tanto por los espíritus Porque Porque no No hablas de espíritu Es que me asustó La Me asusta Porque Pienso que para Una culebra O un ratón O sea Cosas así Pero en personal Que haya De algo humano Creo Y espero Y primeramente Dios no Y con nada gente Aquí esta era mi casa Yo vivía aquí O sea Esta era mi casa De antes Antes de vivir Obviamente donde vivo Y nunca nos pasó nada Simplemente ahora Por el simple hecho De que estaba abandonada Es que da miedo Así que veanlo No mames No 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 Es el aire Es el aire Es el aire Es el aire No 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 Yo me salgo No Se movió la puerta Pero claramente No Cállate Es que vos hablas Cállate Porque si hablas Me da miedo Ok vean Ya aquí Nomás es el puro jardín Y pues bueno Ay Dios Ay Dios No sé qué ¿Qué pasó? Ay mi corazón Uy ¿Qué pasó? Te pasaste Te pasaste Desde el lanzagrante ¿Qué fue lo que escuchaste? Yo escuché como que tiraron Ajá Como que tiraron Vean gente Nosotros estamos En aquí a casa Vean Se las voy a apuntar Vean dónde estamos Nosotros estamos aquí Y estábamos En esta casa de aquí Estábamos ahí ¿Y en qué momento Paramos aquí? Sabemos Saber Gente hasta aquí Ha terminado nuestro video La neta si nos dio miedo Ahorita Porque No solo andamos Nosotros con la catota Pero bueno Como les decía Nos dio mucho miedo Ahorita en el último Porque escuchamos un ruido Y por eso corremos Pero bueno gente Esperamos que les haya gustado Este video Y los mire en otro video Bye